qué hace que dice que pasa y frank triple x 73 es trayendo un empley de de colonies para el disfrute de todos vosotros ponerle musiqueo al tema vale con vuestro permiso y no tenemos puesto música eso es ahí ahí y estamos donde lo dejamos en el venga ya hombre estamos donde lo dejamos en el último episodio donde ya teníamos copada esta isla pero ya habíamos zarpado una nueva yo creo que primordial 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 es abrir el campo de visión y además y poder sacar este hierro cuanto antes que el juego me porque había que encontrar para hacer las herramientas había que fundir y todo el tema este que el juego me habrá puteado y tendré el carbón aquí vete a saber vete a saber vamos a ir abriendo por aquí y vamos a ir construyendo otro barquito no para esta zona yo creo que es lo suyo a ver yo puedo crear otro barquito no a que de hecho se está haciendo vale vale se está haciendo teníamos hecho y otro barquito es otro barquito pues tendrá que venir hacia la zona esa de por aquí y este de allí lo primordial antes de quitar pausa ni nada es que coloquemos aquí este barco se supone que va a estar trayendo y llevando mercancía desde aquí hasta aquí se supone no lo sé llámame tonto no sé bueno no me llaméis tonto vale ok lo que sí que vamos a hacer es construir en principio una carretera así central para como queremos abrir a ver esta parte no va a venir muy bien para hacer toda la fábrica pero lo primero que quiero ver es que es lo que hay vale es decir tendremos que poner aquí también otra torre de vigilancia para el tema de aquí construir toda la fábrica y que esta zona sea por ejemplo árboles no nos interesan porque los árboles ya íbamos bien y vamos vamos al final hemos dado con el balanceo vale piedra nos haría falta piedra pero piedra y aquí vale no es que haya mucho pero hay piedra no es un campo infinito como este ilimitado como le llama pero lo que sí vamos a construir es una torre de vigilancia west tower para ir moviéndonos ya para acá para esta zona de aquí vamos a ver si somos capaces como la ponemos para que me coja y yo creo que aquí me abre bastante aunque aquí me abre más zona de la que quiero ver pero como aquí después en su momento vendremos otra pues no sé tú yo creo que vamos a poner el tirón una lo más alejada que podemos que es sería saber sería a ver eso es eso es una vendría aquí y la otra bueno cuando esto habrá campo vale cuando esto habrá campo pues quizá la podamos poner en otro sitio en principio que le pasa que no tiene carretera vale eso eso ya ves tú eso ojalá todo fuera eso ya está ya tiene carretera chaval vale y que le falta madera a ver si éste ahora trae tronquitos y allá me hace un robotito en el momento mira 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 de aquí salen los robotitos aquí no vas a cargar nada chaval vete a por cambiar ruta vez está la ruta que tiene no nos vamos a cambiar la ruta pero yo puedo decirle no aquí es lo que lleva lo que está cargando y lo que lleva pero no me está dando el aviso efectivamente de aquí no hay madera yo creo que ahora cargará madera no de hecho veo que quiere están trayendo madera porque se sabe que hace falta más de allí está muy guay el juego vale y el el tema de la prioridad a eso perfecto cuidado que aquí se ha puesto el tío a cortar árboles como si no hubiera mañana pero árboles hay ok perfecto pues aquí lo que nos queda mira cargando tres de madera dos más le caben hasta 12 ha cargado 8 que sólo que necesita esto si 8 que es lo que necesita vale 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 bueno saberlo si carga justo lo que está pidiendo al otro lado y viceversa vale 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 me gusta me gusta me gusta bueno ya que va ese barquito vamos darle un poquito de velocidad como no puede ser de otra manera espero que estoy disfrutando bastante de la serie me consta que bueno está teniendo un seguimiento el juego bastante gracioso que está teniendo un seguimiento bastante curioso así que yo lo agradezco enormemente ahí tenemos a este robotito kawaii podríamos decir lo que se ríe mira 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 cuando se duerme pone un carita muy graciosa vale está el tío construyendo tiene los 8 de madera así que lo que pasa no puedo hacer más nada ahora mismo hasta que no me amplíe la visión empezaremos a construir enseguida este ya me dará para construir una mina de aquí si hace falta piedra aquí vamos a poner almacenes también que podríamos poniéndolo ya este viene vacío a ver si termina vamos a ir pidiendo para que vayan haciéndose también almacenes en principio una zona de almacenaje grande al lado del puerto vale no puede ser ésta bueno perfecto mira veis haya pillado va a necesitar piedra galerán por piedra territorio ganado el rebeca west tower está ahora ocupado y en fin y que se ha desbloqueado el depósito de piedra vamos a construir porque ya sabemos que el tema de piedra estamos reguleros vamos a construir una mina de superficie ya que esto es lo que es vamos a construirla tal que por aquí aquí no me va a dejar aquí más cerquita no aquí yo creo que aquí vale construimos caminos el juego me encanta chicos el juego yo no sé a lo que opináis vosotros pero a mí me encanta y vamos tirando ya un allá ya queda eso comunicado y esto es lo que yo dije que se iba a abrir más en principio no sé yo si montar aquí otra washtower lo que sí que hay que montarlas aquí así que vamos a seguir abriendo campo aquí tenemos a tenemos otra más es decir que podemos empezar sacar hierro pues yo creo que no aquí va a ser todo hierro y que el carbón nos va a mandar el juego al otro lado yo tengo esa cosa yo creo que sí vamos a hacerle vamos a planificar caminos vámonos eso es y planteemos una washtower la vamos a centrar esta ciudad parte de aquí ya imagino no sé yo si va a coger no creo que coja todavía pero bueno vamos a pedirle una washtower como para que yo ahora puedo acceder a washtower de level 2 para defensa y demás pero no no quiero no quiero no quiero gracias esto sería perder un poco porque todo esto aparte de todas formas no vale para nada así que lo suyo quizá traerlo más para acá posible aún así no me va a llegar a una pequeña botadilla no me llegas ahí me llega no me llega bueno nada que seguir haciendo torres vale y por qué no para que no tenga el barco de ir trayendo madera podríamos ir plantando aunque sea solamente para la construcción momentánea de esto un lamper jack tal que por allí vale pero que no se lo lleven para allá es decir que a ver a ver cómo lo hacemos podemos poner aquí por si después aquí necesitamos más comida y todas esas cosas vale que vaya cortando ya en principio no voy a plantar árboles ya veremos dónde los plantamos ok a este le falta camino eso está hecho en un momentito campeón mira vale ok esto que no tiene vale pues quiero que me metáis aquí pues ahora mismo lo que estamos produciendo que es piedra y madera no ya me tenemos hierro piedra aquí irán la fábrica a mí me metéis piedra y me metéis para que no se paren más que para otra cosa metéis madera madera no ha puesto la piedra franco ahora sí vale vale ya tenemos el otro barco eso es genial porque el otro barco ya sabéis que nos lo llevamos de paseo a ver asignar expedición asignamos a este que es valerí no puedo asignarlo no puedo asignarlo no 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 entonces no pues no quiero moverlo no podía moverlo si no en toda la vida de dios se puede mover a ver vente para acá como lo moví en otro episodio dios a pero tenemos que tenemos que tenemos que hacer otro árbol distinto para él no me toquen las bolindras sí pues va a tocar otro hacer otro árbol aquí y este árbol será el que asignaremos un barco de aquí aquí por cercanía y este que ponen tenemos y será el que va para allá para allá porque ya me diréis vale hay que hacer otro hardware tío después de todo por podemos haber ido haciendo vale vale esto lo podemos ir haciendo también allí pero dónde está aquí en los árboles estos aquí está red layer vale para hacer carreteras tío me mola vale aquí qué pasa pues no me jodas de verdad no me jodas tío no me jodáis no 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 me jodáis de verdad me estás queriendo decir eso pero te voy a tocar destruir eso y lo mejor no sé ni si va a meter si va a entrar es hoy vale por qué no no entiendo nada tiene que estar metido seis en el agua ah joder tío ya te vale qué pedazo de putada tíos me acaba de hacer a ver también podemos quitar este bush tower de aquí y meterlo aquí y meter otro carl por aquí que no sé si va a entrar tampoco qué pequeña putadilla me está marcando el juego ahora mismo aquí no me deja después de haber quitado ese almacén almacén chiquitín está bien para que nos descarguen ahí las cosas y no las que lleven directamente a su sitio sino que vayan aquí no se saturen los puntos se almacen y realmente estaba bien pero también lo podemos construir de verdad que no me dejas de a bueno porque no tengo estoy investigado esta zona investigado pero que ama a ver si es por esa tontería vamos a construir primero la cuesta uer perdón seguimos con el resfriado ella man salva autos hay bing a tiene que ser aquí porque por huitos no me jodas tío de verdad de verdad que tiene que ser por aquí de comida como estamos esto es una pequeña putada momento haciendo el juego ahora mismo esto es una pequeña putada de comida como estamos con nueve no es que tengamos para tirar cohetes vamos que se lo arreglo inmediatamente ya verás vale aquí me vas a meter también comida vale y y paso tiene paso con un ya un un kiosco aquí de de ovejas a punta pala tenemos que ir haciendo un montón de cosas vamos porque si no se nos va el tiempo y estamos perdiendo tiempo aquí a ver otra west tower que tiene que venir bueno como estos ya tenemos visto lo que hay ahí vamos a venir hoy vamos a venir vamos a yéndonos para acá lo que no quiero joder es el tema de vale sería vale por aquí voy a tirar camino ábrete para acá a no pero te parte puedo cancelar todavía no me han traído nada sí aquí aquí es que la hemos puesto ganamos un puntito más si la giro y la traigo para acá ganamos un puntito más suficiente vale esta carretera tiene que venir para acá que no me va a dejar con el árbol eso lo sabemos todos veis no me va a dejar con el árbol bueno pues vamos a hacer el quiebro que no podemos hacer otra cosa después ya lo quitaremos de en medio o lo haremos de otra manera o mientras quita o no quita metemos un paz tampoco creáis vosotros que me preocupo a mí mucho hacemos un paz y ya está vamos a poner el leñador que está cortando aquí vamos a darle prioridad que me corte a ver prioridad no estoy perdón no donde era sin recursos no está en la mina franqueza toqueteando tío está en la mina dónde está el leñador dónde has puesto el leñador aquí desde yo digo algo fue algo falla vale esto es el British shopping o en principio quítame esto y esto prioritariamente luego que se siga cortando por donde le salga la nariz se tiene mucho que limpiar ok me va a quitar eso vale vale perfecto la madera no está sirviendo y decía yo que podríamos ir construyendo sé que son muchas cosas pero bueno aquí va a haber que poner no sé si habrá aquí carbón pero si es cierto que los lingotes de acelo de acero hay que hacerlo en una zona común ahora que un black smith debemos dejar un espacio para tirar un camino para allá que después ya sabemos lo que se lía y 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 ahora sí me haces carretera desde aquí hasta aquí y vamos a construir aquí aquí o aquí me da igual si yo creo aquí mismo una una blast furnace de éstas vale que dice que no tiene camino por eso está solventado en un momentito solventado vale y le falta piedra le falta venga tenéis trabajo chicos tenéis trabajo tenéis mucho trabajo y aquí habrá que hacer una mina de nivel 2 y le va trayendo ya las cosas que van necesitándose perfecto y vamos a hacer aquí una granja de comida dijimos también pozo no es necesario si no voy a hacer casa en este lado por ahora pero sí meter aquí en zona verde pues ánimo y auto dónde era esto 8 a la tarde no se haga claro pero me sigue diciendo auto place da igual donde los ponga vale el de los árboles así cortando árboles efectivamente de por aquí eso es perfecto ahora tienen más árboles que cortar ya este camino si lo podemos tirar como yo quería no nos hubiera no 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 me hagas esto pero te apretes pero te apretes a ver eeeh chain y también se da i vale 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 y aquí vamos a hacer otra torre más no ya hemos descubierto hombre mira esto que es de clay tío Ya para hacer ladrillo ¡Hala, leche! Pues hay que tirar hasta el final, pues el carbón no está aquí Como yo me suponía El tema del barco lo tenemos que ver a ver cómo lo llevamos Vale, pero mira, aquí tenemos Mina de piedra Para siempre Muy bueno esto, muy bueno esto Pero vamos, esto está pidiendo ya, si no nos podemos mover Otra torre de vigilancia de estas Desde aquí pillamos Para la... Pues ahora, también no corte el árbol aquí Sería plantar una Que pille esta zona de aquí Vamos, que no me hace falta que esté tan lejos Lo que pasa es que El obudo, que no me quite Vamos a ver Nene, ¿dónde está el cortador? ¿Cortador? ¿Qué pasa? Ya he llenado esto de... Hace falta más almacenes aquí, eh Hace falta mucho más almacenes En esta zona hace falta mucho más almacenes Si no tenemos un problemilla Curioso Cuando menos curioso Vale Robamos un poco de territorio al mar No está mal Vale, vale, vale Mira, va trayendo batería Va trayendo cosas Aquí al final habrá que ampliar Para hacer esto Esto es como un muelle, ¿no? Un muelle... Una isla industrial Nos estamos creando aquí Y eso sí A ver El de los arbolitos Eh... Pretty shop area Vale Ahora ya Esto me lo quitas Y me haces la prioridad Quiero... Esto despejado Para tirar la carretera Esto despejado Para construir el... La torre Eh... La posible torre Mmm... No sé yo Esto también Y por aquí También Quiero que cortes aquí Y ahora vemos la zona... Ahí viene Ahí viene el leñador Vale, esto lo podemos quitar Bueno Y ahora el camino puede seguir Y podemos poner ya La watchtower Qué bien Habla Frank Vale, y a esto le falta un... Uno que... Que lo ponga donde le salga de la nariz No sé dónde lo ha puesto Pero lo habrá puesto 50 Perfecto Ahí viene... Ah, bueno Que tenemos el barco disponible Es verdad, tío Tenemos el barco disponible Teníamos... Habíamos hecho aquí Una pirula Para ver si... Si entraba Que lo dudo También puedo coger estos caminos Y llevármelos más para atrás Tenemos una pequeña pega Había que hacer... Es que me ha puteado el juego, eh Bueno, a ver Espérate Si lo metemos por aquí Se puede poner para allá Vamos a meter Otro watchtower Vale Tal que por aquí Yo creo que de aquí Me dejará pillar para allá, eh No me hagáis mucho caso Pero... A ver, ¿por qué no me dejas? Es que tengo que tirar la carretera No me putees Bueno, si lo ponemos aquí La carretera puede ir para allá Vale Vale No me jodas Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate que por aquí no puedo tirar No me jodas, tío De verdad ¿Me quieres decir que por aquí no puedo tirar? Hostia, qué putada, tío El jueguito es la que me va a dar, eh Que quiero construir un muelle, tío No me jodas, de verdad ¿Me quieres decir eso? Vamos a construir primero la carretera, tú No, por aquí no Es que no puede pasar por aquí, eh Nada Que para eso hemos construido una granja ahora ¡Hala! A tu casa, chaval El saltito ese que está dando ahí Es el saltito que me está incordiando a mí Vamos a plantar esto aquí Vamos a ver si podemos seguir Es decir, poner la torre A ver en qué sitio ponemos la torre nosotros Porque es que tú, fíjate Es que no nos deja de movernos No nos deja de movernos Pues una torre hay que construir Así que yo no sé cómo se lo va a plantear aquí El amigo Pero una torre hay que hacer Y yo espero que entre el muelle No tengo muy claro si va a entrar el muelle, eh A ver, yo sé que no me va a dejar construir el muelle Pero quiero ver No va a entrar, de todas formas, eh Que a lo mejor ahora no entra por el tema de... Pero bueno, si yo pongo aquí Una torre Es que no tengo otra manera de verlo, tíos A ver, si puede ir aquí ¿Por qué no la metes? No cabe Vale, no cabe, pero... Es que el camino... Es que joder, tíos Qué putada me está marcando a mí el juego, tío De verdad os lo digo, eh A ver, ni de coña, tío De ningún lado Es que después no voy a poder tirar por ahí, eh Pero a lo mejor ya puedo montar aquí el muelle A ver, espérate No lo tengo muy claro, eh Pero bueno Qué historia es, tío Vamos a plantar a Westower ya De una entera vez Vamos a plantarla aquí Que me va a abrir todo eso Y aquí yo creo que ya podrá entrar Sin problema O sea, si la monto aquí No voy a poder tirar por el camino Y vamos a estar tres cuartos de lo mismo Qué va, tío Es que no puedo Es que de la manera que me lo está planteando el juego Bueno, voy a intentarlo así Pero... Me parece a mí que no hay de la china, eh Me parece a mí que no hay de la china, tío Ahora os lo diré ¿Para la comida, como andamos? Ah, tenemos de sobra, tío Es que... Es que... Faltan baterías De level 1 Bueno, pues como aquí estamos sacando comida Mansalva Vamos a construir aquí Que no era lo que estaba previsto Pero construimos aquí alguna casita Tenemos territorio suficiente Vamos a construir aquí alguna casita Le construimos un pocete A ver, ¿dónde tenemos el pocete? Le construimos un pocete de estos Un huequecillo de... ¿Qué es lo que pasa? Un well ¿Por qué no me haces un well? ¿No le gusta hacer ahí los well? ¿Qué pasa? ¿Tiene que estar en zona verde también? Ah, porque esto como es zona desértica o qué No estoy entendiendo nada Bueno, pues nada Dame un well aquí Dame un well aquí Hazme aquí otro almacenaco de los grandes No vas a querer ahí, ¿verdad? Sí, ahí sí Perfecto, tío ¿Vale? Me haces... Una carretera Desde aquí Perdón Un path Desde aquí Hasta aquí ¿Vale? Para que puedan ir haciéndolo Y vamos a construir Pues alguna casita ¿Cómo vamos por aquí? Ah, ya tenemos hueco para... No sé Este y este no me lo han cortado ¿Por qué no me lo habéis cortado? Porque ya están los almacenes llenos quizás No Vale Este Este de comida No, de... Sí, de comida A full de comida, tío Que esto fabrica mucha comida Vale Este De... De... Madera Vale Que no pare Y este de piedra Que es lo que tenemos ahora mismo produciéndose ¿Vale? Pero que tenemos... Tendremos Vale Eh... Quitame la prioridad No quiero prioridades Ahí están trayendo la comida para acá Perfecto Para abrir hueco para el árbol El cortador de árboles ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Ah, le están cargando batería Vale Importante el tema de las baterías Si tenemos que hacer al final Ah, mira Ya ha cortado el árbol, tú Vamos a hacer unas casillas No sé qué opináis Pero bueno Ahí vamos Yo creo que... Eh... Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a hacer aquí un... Un par de casitas Para que... Nos hagan las baterías Ahí hazme una Dos Y tres De level uno Aquí... Bueno, cuidado Que después las minas funcionan con level 2 Ya veremos cómo lo hacemos Pero en principio level 1 Para que funcione lo que tenemos aquí Tenemos pozo Tenemos... Vale, está trayendo agua Ahora le van a traer troncos Troncos solo se llevará ¿Ves? Va de vacío Y comida Si allí hace falta, ¿vale? Ahora lo que sí... Vale, esto necesita carbón, tío No, ¿qué es esto? Necesita carbón, tío Es decir, que toda la industria Hay que irse a buscar el carbón El tema está en el barquito De aquel lado, tío Vamos, podemos ir sacando hierro Pero... El tema está en el barquito De aquel lado ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo qué sé, Fran ¿Tú qué pasa? Que no... ¿No quieres? No, no quieres Desde aquí no quieres La madre que lo trajo, tío Pues nada Conéctame esta casita Que ya está Mira, ya están fabricando baterías Y aquí algún día terminéis Aquí me metéis En principio Hasta que hagamos otra cosa Baterías level 1 Y agua Agua se va a llenar enseguida De hecho Para que no se llene enseguida Vamos a poner que el agua Si le vamos a poner una cantidad máxima Esto cabe en 40, ¿no? Pues le vamos a meter de agua ¿No está el agua? Ahora no lo veo Aquí Cualquier cantidad no Como mucho, como mucho, como mucho Como mucho Me meten la mitad Vale, ok Y esto, bueno Pues va a ser otros 20 Está claro Pero bueno Ahí va Mira, ya ¿Ves? Y así tampoco para este pozo Y tenemos agua ahí remanente Esto ya lo podemos hacer también Vale Nos va a abrir para acá Ahora mismo teniendo ese... Quiero ir por la piedra esta primera Por el clay Ahora mismo tampoco creáis Que es algo que me preocupe mucho Esto, como siempre Si le hacemos flip Y le traemos más para acá Abrimos más campo A ver, no llegamos ahí a la mina Si llegamos No llegamos No llegamos No Pero bueno En el siguiente llegaremos Vale, colócamelo ahí Y construyeme carreteras Que pasemos limpio esta zona Hasta ahí En principio esto Que lleve un pad Un pad Frank Que bien hablas Vale, que me lo puedan hacer Ya lo sé Ya lo sé que tengo Un barco disponible Tío Pero a ver Si no me deja el juego Montar el kiosco Pues mal andamos Mal andamos Tío ¡Oh! ¡Oh yeah! La madre que lo parió Ni lo he pensado Ni lo giro Ni lo miro Ni nada de nada Ahí se queda Tío Ahí se queda El... Uno Vale, vamos a dar prioridad Eh... A que lleven las cosas Igual que hemos hecho aquí Esto Esto daré ya prioridad Construyeme aquí Un caminillo De estos Para unir Vale Vamos a construir esto rápido Y lo asignaremos ahí Vale Yo creí que se podían asignar Todo el tema está Porque yo creí que se podían asignar A uno Y aquí puedo meter otro de pesca O no Ya sería ya ¿Verdad? No me vas a permitir ¿A que no? Juego No, no me permite Es porque me salgo De la zona de pesca Ni de coña Venga, vale Pues ya está No pasa nada Se quedan esos pescaditos ahí Aquí quedan los dos Amigashos Amigashos ¿Cómo va la pesca? Aquí estamos Te cuento un chiste Vale Era uno que iba con un gorra azul Y tiró un pescado ¡Ja, ja! Ya está Frank Déjalo Vale Y este barco Lo asignaremos allí Y le tendrán que llevar Su placa Su placa y su historia Vale Ah, bueno Tenemos No estamos investigando, eh Frank Es que son tantas cosas, tío Ah, no podemos Si es que no podemos Si es que es lo que hablábamos Si es que Todo necesita Eh... Mira, este ya necesita ladrillos también, eh Tenemos que empezar a ver El tema de la fábrica de ladrillos Vamos en esa isla Vale Pero Nada, herramientas Y herramientas No hay nada que Herramientas Herramientas Pues... Mira, esto se puede hacer con Bricks Vale Pues vamos a seleccionarlo Sé que no... Sé que no... Y vamos a actualizar, eh Cuidado Actualizar Esta de aquí A level 2 ¿No? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Frank, la tenías por aquí Aquí Jonathan ¡Jonathan! Vete ungradeando, chaval Con las placas, placas A ver Para que no tengan que traer placas También podríamos poner aquí Un tema de placas Pero bueno Ya te digo que nuestra industria Maderera está allí Aquí estoy limpiando un poquito ¿Esto qué? ¿No abre? ¿Qué le queda? Ah, que venga el tío Ya viene el tío, ¿no? Ahí viene el tío, ahí viene el tío Vale Y... Mientras viene el tío No viene el tío Y si empezamos ya A minar Como debemos Ahí se abrió, ahí se abrió Vale Ese clay yo creo Por lógica A ver Vale Perfe, tíos Perfe, 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 perfe Perfe Ahí está esto Ahí fabricando a mansalva Construyeme una carretera Desde aquí Hasta ahí Y me construyes Aquí detrás Un par de almacenes De los grandes Ya estamos con almacenes grandes Como veis Continuamente Porque al final Sale como más rentable Vale Y ahora necesito Que la prioridad Del corte de árboles Ya digo que esto Es más bien para limpieza Esto lo podemos gradear Vamos a gradearlo primero Del otro lado Vale Ya ahora lo gradearemos Pero Como ya hay varios Vale Necesito que Bueno, está estremeando ahí Vale Este ya Me da igual La prioridad Bueno, no No es que me da igual Déjalo así Tampoco Y ahora necesito Que este camino para acá También me lo quites De en medio Y por lo menos Habrá que tirar un camino para acá Así que Este camino para acá Me lo limpia Vale, que ahí no hay árboles De Francia Ya lo sé Vale, necesito colocar aquí Esto está Esto no lo tengo yo En silencio además Y está avisando Que ya que este capítulo Se lo está haciendo insoportable Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Y ellos lo saben Pero bueno Vamos a limpiar esto de aquí también Y colocaremos por ahí Otro de otro Otro cacharro de estos Vale, se está viniendo a hacer El camino este primero Vale, ok ¿Cómo van? ¿Cómo van mis cosas? ¿Cómo van? Tenemos una carretera bloqueada Ah, esto ya está hecho Bien Venga El barco que tenemos disponible Asigna Expedición Y lo asignamos Este es el de Luis ¡Luis! ¿What? Tú estás La estás liando Pero bien liada, eh A lo mejor no voy a venir a hacerlo A ver, Luis Como leche se movía Yo sé que lo hemos movido Pero claro Asignando lo primero Asignar una expedición Claro, tenemos que Primero expedicionar Crear una ruta de transporte Desde No, pero claro No puedo crear una ruta Primero lo tenemos que hacer La expedición, eh No, no, no No, 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 no No, 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 no Cancel Asigna expedición Ve tal No me deja ¿Por qué no me deja asignarlo? Y este sí me dejaría Porque yo A este Hacemos un Clear route Espérate, vamos Espera que termine De llevar las cosas Para no perderlas Va a decir Que se pierdan Y Lo vemos enseguida Vamos a darle Velocidad 2 Venga, descargarle Todo lo que hay que descargarle Velocidad 3 4 No, no, no No cargáis nada Se va a perder Clear route Ya Vale Y Así en la expedición No me deja De todas formas, eh Hay algo Esto yo No estoy haciendo muy bien, eh A lo mejor Tenemos que Vale Este va seguir yendo De Valery Harbour Hostia De Valery Harbour A ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué tú eres? Sí, a este Ah, me sale una flechita Puedo señalarlo Sí, a este A un Harbour Vale Ahí Podemos meter Otra parada más Bueno, no sabía yo eso Qué bueno Confirma Vale, pero tenemos un problema No puedo Yo saqué mi barquito Y lo moví Tío, voy a tener que ver el episodio Yo lo moví, tío Me costó Asignar a la expedición Lo mandamos a un de estos Me acuerdo perfectamente Y ahí le cargaron Placas y demás Para montar un Harbour Por ahí Fuera Ahora no lo puedo yo asignar ¿O qué? Estoy flipando, eh What? Ya Esto es el La construcción de carretera La vamos a montar, tío Lo quiero ver A ver dónde la podemos montar Esto no lo hemos visto Ahí Vale Una cosita nueva, tú Y el tema tren Ya se pueden poner Qué bueno, tío Y el tema clay Tenemos que ir por él también Es que son tantas cosas Vale, a ver cuando me limpien El camino este Y podamos seguir tirando Pa'cá Perfecto, tío Vamos a tener clay Y aquí ya podemos hacer La mina esta Hiperenne A ver Están faltando un montón de cosas Pero bueno Sí podemos Vale Esa mina de piedra Este Este que sigue ahí Pero en el momento que termine Esto está parado Porque le falta Ya están construidos Pero le faltan carbón a los dos Bueno, ya se los traeremos Estaba claro que me lo iba a poner En otra isla, tío Vale, y aquí traeremos un camino En el momento en el que me quiten Este árbol Este árbol hay que quitarlo Pero ya, eh Pero para ayer Ah, si lo tenemos puesto, ¿no? Ah, le íbamos a tirar por aquí Espérate, espérate, espérate Fran Espérate Quítame esto Y tírale desde aquí Acá Vale Y de hecho Vamos a quitarle la prioridad Lo que quedan ya son cuatro árboles Así que los quite de en medio Y ya Ya vemos el tema esto Pero ya vamos a tener Eh, puede tener una piedra constante Igual estamos sacando hierro constante Aquí Quiero hierro Para que no pare Vale Perfecto Y señores y señores Nos vemos en el siguiente episodio Espero que estéis disfrutando Y bueno Esta isla ya la tenemos Casi dominada Eh, miraré lo del barquito, tío Hay que ver Que no me acuerdo, tío Que no me acuerdo Cómo se hacía lo del barquito Yo sé que lo asignamos Y se vino para acá Y después lo llevé navegando Eh, pero desde aquí No me deja navegar Pero es que tampoco Me deja asignarlo Asignar a expedición ¿Ve? Y me dice ¿A qué? ¿A qué sitio? Y no me deja asignar a ninguno No sé, tú Esto resulta un tanto extraño Esto está terminado, ¿no? No hay barcos que paren aquí Ah, amigo Porque tenemos que Vale, ya me acuerdo, tío Ah, qué cagada Teníamos que recolectar los recursos Para que este se los llevara Para hacer el harbor por allí Si no le colectábamos los recursos Las provisiones estas No le podíamos asignar Uno de expedición aquí De hecho estoy por ponerle aquí Para que no nos pase eso igual También Es que sí No porque se me va a saturar Vale, vale, vale Entonces podía Perfectamente Haber hecho Que los recolectara aquí Y me hubiera ahorrado De poner esto aquí Pero bueno Así los tenemos independientes Total ¿Qué otra mancada solventada, tíos? No ha hecho falta ver el vídeo Digo yo A lo mejor mañana Al principio del vídeo Tengo que cortar Y ponerme a buscar Ser más bueno en la vida Que este banco jugando Tenemos clay, nene Tenemos clay Vamos a hacer ladrillitos ¿Cómo se hace los ladrillitos? ¿Cómo se hace los ladrillitos? Brickyard Vale, pero brickyard ¿Por qué no sabemos hacerla? Porque tenemos que hacer brickmaking Es que esto La pescadilla se muere de la cola Entonces hasta que tengamos hierro Entonces la Va, 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 va Entonces lo que hemos seleccionado aquí De... Uh, que... No, no es la casa De game saving Pero tela, eh El... El trancazo que ha metido Esto Que estamos investigando No, este no es Sí es Este... No, este no es Este es el nuevo que habíamos Gradeado Uh, que liada Este, ves Le falta el ladrillo Y no va a tener los ladrillos Es decir, que la misma leche Es, eh... Los ladrillos que la... Que el hierro Hasta que no tengamos Hierro Digo... Sí, herramientas Y demás No hay nada que hacer Pues nos vamos Nos vamos a buscar El... El cual El carbón Ser más bueno en la vida Que yo Jugando Bye, bye Noуз ¡Suscríbete al canal! Un